Recuerdo que la Europa8 Me reconocieron de aquella vez en el tren y lleve a buen ejecutor con los demás dudes La bateria, la bateria, toma, toma Oh no Oh no Oh no 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 vientos si ya la está controlando vientos toma 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 cientos vientos pintó los cartas la duda no 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 si viento Atrás de ti Toma No, ese estuvo ultra hiper mega denso Casi quiere que haga todo un Grand Theft Auto, dice róbate un out y no se que R2 de Fire Rockets, ok Rockets, si Ok, cool, 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 a ver ahora si ¿Quién nos quiere disparar? ¿Tú? ¿Tú nos quieres disparar? Bueno Toma Toma, Toma dudes Creo que hay dudes por acá Y hay otro acá De hecho vamos a tener que cambiar algo Ok, ok, ok A ver si le doy Chin, es que me está tapando esa cosa Ok, avancemos, avancemos, avancemos Toma Wow, 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 wow It's cool, cool, cool Ah, sí Porque ya tengo Rockets Toma, 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 toma Dispárale It's cool, 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 cool Se te falta, apuntó el duda ya Toma Tomen Tomen ¿Será aquí? No, de hecho creo que es en B6 Espero que sí saca Si no Uy, me estoy arriesgando muchísimo Tomen Desechos Espero que sí saquí Toma, toma Ah, sí, pues yo tengo un robot Todo gigantesco Dispárale Toma, toma, toma Cool, 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 cool Ya deshaste, ya deshaste Bien, 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 bien Vámonos, vamos Largo, largo, largo Chin, chin Ok, sigamos matando mientras Ah, es que los saca Rápido, rápido Ah, va, pues te piso Cool, 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 cool Para el dude de acá Bien dude Ya, bien dude ¿Dónde está el dude? Ahí está Cool, cool, cool Ok, ¿cuál roof? Quiere que le bajen un roof Pero no entendí cuál roof ¿Será en este Rackham? Ah, sí Es de acá Vas, dude Vas, vas, vas Ahí Vas, dude Defend the escape Vas, 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 vas Ah, no Ah, ya Ya, él se va a robar el coche Y lo que yo hago ¡Paro! ¡Qué cool! Ah, pero agarramos estas defensas Mientras Ahí estamos al máximo Vas, vas, vas Abre, abre, abre Pues, ¿dónde están? ¿Cuál vehículo de Calas? Dice que Estaríamos el vehículo Pero yo no veo ninguno Va, va Salgan, salgan No, 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 no Tranquilos, tranquilos Viejos Tranquilos Tomen, tomen, tomen Ah, malitos Si le armamos Si le armamos Si le armamos Ah, tomo Ah, tomo Chin, chin, chin Salgan, dudes Armadura, armadura Yo los defiendo Van, 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 dudes Van, 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 van Vas a cambiar a Rocket Launcherazos Tomen, tomen Tomen Tomen, tomen 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 Malditos ¿Quién está Rocket Launcherándome? Creo que es ese dude Ah, la canción Está toda cool No, ma Para Elementor Robot Elementor Rocket Launcherazo Tomen, tomen Toma Ya, vas, vas, vas Armaduras, armaduras, armaduras Ok, 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 ok Ya, ya, lárguense No se larguen esos dudes Ahora sí La regatón, la regatón Espérame, espérame Espérame No se vayan sin mí 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 la sociedad mística. Hemos funcionado sin más segredos hasta ahora. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? No, no mamá, no nos damos. Nos inventamos cosas, mamá. La tecnología que se desarrolló en Diocesis esencialmente más adelante de cualquier cosa que has visto o imaginado. Y es muy peligroso en sus manos. Los nazis encontraron nuestra seguridad. Ellos salvaron nuestros segredos. Ellos usaron para ganar la guerra. Todo lo que hicieron cumplir, todo lo que se construyó en nuestra sabiduría. Pero no era nuestro único guarda de seguridad. Tenemos cientos de ellos escondidos en los segredos lugares del mundo. Cientos. Algunos pequeños intentos como los que los nazis encontraron otros. Grandes hallazgos de conocimiento, montados altos, magníficos inventos, cosas que te parecen como magia. Ahora, puedo abrir las puertas para este lugar. Estar en el lugar será un desafío. ¿Qué debería de hacer? En el seguro de seguridad está escondido en el océano del Atlántico. Necesitaremos un U-boat, capaces de grandes profundidades. Eso es todo. No podemos simplemente andar por arriba y cobrar un nazista nazista U-boat. ¿Puedo? Sé cómo conseguir un U-boat. Pero para mi plan de trabajar, necesito operacional de esta operación. ¿Puedo hacerlo? Yo soy un ingeniero de la ciudad, puedo hacer esto con mi habitación. Muy bien. Necesitamos algunas características adicionales en él, también. Voy a preparar una especificación para ti. Blazkowicz. Ayúdenlo, señor, si seas tan hermoso. Pues, ok, vamos a dejar hasta aquí este gameplay por el día de hoy. No olviden dejar los poderosísimos likes, no olviden dejar los poderosísimos comentarios. Y muchas gracias a todos los que están favoritando y compartiendo estos gameplays de Wolfenstein de New Order. Pero bueno, no olviden sígueme en Facebook y tengo los links aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias a ustedes, les puedo traer esta serie de Wolfenstein. Pero bueno, yo me despido, yo soy Brooks y los veo en el siguiente gameplay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!